Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Tienes que ir volando, David? No. La imaginación me lo pide. Perfecto. ¿Y las bicicletas qué? ¿Y el patinete, David? Ven, patín. Sí, no te jode para que me explote en la cara. ¿Que te explote en la cara un patinete? Los patinetes eléctricos explotan. Los han prohibido en el metro por eso. Y los móviles también. Porque ya han explotado unos cuantos... Y todo lo que lleva a baterías. Sí, pero el patinete, por ejemplo, está prohibido llevarlo en el metro, porque como explotan tanto, ya ha explotado uno o unos cuantos, o dos, creo. Y en uno no mató a alguien de mi lado. Van con Glass por atrás, ¿eh? Vale. O sea, que van a hacer un... ¿Vente, ventana trasera? Ha entrado uno, puseando leyes. ¿Muerta, no, mal? Hay dos dentro de Fuente de MIWELL. Han entrado ya. Está alguno herido. ¿Un Fuente? Ventana, la zona de ventana, ventana al fondo. Ahí hay los dos. Si quieres meterle el C4 por arriba, te digo. Tengo un dron, ¿eh? Sigue en ventana, sigue ahí la ventana. Buena info de esa de las... Ahí. En CCTV, busteado. ¡Mucho leyes! ¡Oh! ¡Hey! ¡Fácilito! Bueno, había uno Injur. Ah, ¿no? Ah, no, porque la habrán curado. Ah, pues sí, sigue ahí. ¿Quién está haciendo respawn en mí? No sé. Tendré los Ailation... Oh, tío. Ya iba el Mozzie también a hacerlo. El maestro, ¿eh? ¡Eh, maestro! ¡Ay, Mozzie! Que te va a morir... ¿Por? Ah, no lo sé. Un 600, Dios mío. No tenemos mucha sense. ¿Hay una arriba? ¿Quién está arriba? Sí, en CC. En 90, la Aiyana, puseando. Estás un poco solo, ¿eh? ¡Wow! Hay un Jackal por abajo. El Ace en taller. ¡Eh! Se ha colado la Aiyana también, tío, por detrás. Ace en taller. ¡Eh! ¡Too many people upsters! ¡Esto es una mierda! Otro, otro, Miguel. Otro, Miguel, detrás tuyo. En escalera, escalera. Sí, ese es el más disparado. ¡Ahí, let's kill! A ver si puedo... Dos en la zona por abajo. ¿Qué pasa, Norte? One on... One pass, passport. One pass, no less. Wait, wait, don't pick, don't pick. ¿Hay uno de un trapunto? Sí. One on site. ¿O B and B? One on A. One on A, one on B. ¡Oh, God! ¿Qué se mueve el campo? Esto es una mierda. ¿Otro pegado a la brocha? ¡No! ¡Puta madre! Casi me voy a cepillar a otro Ace, tío. ¡Poder, Ocho! ¡Madre mía! ¡Ay, qué pena! Y el otro estaba afuera, tío. ¡Ah! Lo vuelvo a mear. ¡Me cago en Dios! ¡Uh! De locos. Vienen de nuevo por main. Ahora sí la ha salido. Spawn trap con one eye, tío. La peña que va a hacer spawn trap, ¿por qué no se coge una thunder? ¿Y jagger? ¿Qué es así? Cosa es que si te mueres da igual, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Drone en main. Lo sacan para afuera. Este punto lo que pasa es que... Lo han visto yo creo, ¿no? Sí, sí. Sí, derecha, ¿vale? ¡Pero no se muere! Ha entrado. Bueno. ¿Esa era cero? Sí. ¡Uno punto, uno punto! ¿Qué dices? ¿Dónde? Tengo... Tengo... Tengo de fuser, tranquilo. Next to window, next to window. ¿De? ¿What window? Ticisero. Ticisibi. Yo sé que ya te ha flipado el pavo. No hay nadie en punto, cabrón. No, no, no. Está troleando a alguien. Uno te baja por escaleras de mí. Está uno arriba en pitidos y el otro creo que está afuera de CCTV. Ahora ha entrado. Sí, pero... No, aquí tienen defuser SRAM Estas barricadas tío Te han abierto la hatch Ese drone te ha visto Me ha visto si No me voy a mover yo pero no Seguen en hatch No Tidors, papi F**k Ya, que hay un peligro Guarden tocado Tira ya Tira ya Guarden, se ha ahorcado, se ha quitado la vida Ahí será Jager y hay otro por ahí por la derecha, más o menos Sí, muertos Los dos Sí Vale, pues droneamos un pelín Vale ¿Quién está? Estoy de ojos, es un trespago Muerte Muy buena El guarden es idiota tío, picar a una Kali así Fuego a shooters, hasta que Miguel me metió al rainbow En todo caso jugué al fear una vez en play Pero en modo historia Mi cámara da con la perfección de la realidad Y el battlefield en play en modo historia porque me lo dijo Pachi Sí Bueno, pues suficiente Es suficiente Es suficiente Bueno, es todo lo mismo Es el modo historia, es que me lo pasen un día O en dos Tampoco te queda ¿Qué más quieres? Dos en FFTV Claro Te lo venden, te lo pasas en cuatro o cinco horita Y ya está Te lo desvisto Sí, pero yo te estoy hablando de hace más de diez años Cuando estábamos en el colegio O sea, que ha llovido Pues está Zami para la Kali Está el tío ahí en la puerta, eh Qué bueno Va volando Venga, ábreme, rompeme el electrificado No No No, no No ¿Puedes meterle un drone? Me quito la mitad de la vida, tío Vamos a probar, a ver Dime que hay, sí por punto, sí por punto Hay un tío pegado a la izquierda pero... No, espera, está por abajo, ah A ver, está cayendo a ver ¿Puedo dronear abajo, un segundo? Droneo Hay uno en... ah En luces no hay nadie, podéis plantar, eh Aquí en la... Está el caído Es que tenemos uno en la brecha No en la brecha no hay nadie Ah, sí, en el cuartito, ¿no? A ver, no está la garra abajo, eh No, está arriba, está aquí Caído tocao Rota, 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 dale, dale Sí, en cuartito La falda Va a entrar al caído, eh Muerto Muerto Lo habéis plantado, eh Tengo CCTV con cámara Mismo Nada, te estaba cortando la otra bomba Porque hay dos de 90 Lo fuente Y tenía que pasar por aquí Partidón, tío Partidón Viva la madre patria Ah, bueno Bueno, voy a ver si me hace un poco Tú Ha, bueno Perdón Original Sabolo ¡Gracias!